La canción de Francisco Ábalos, el poeta de Saguayo, canta Luis Moreno, el Luis Señor. Gracias, profesor. Eres muy amable, profesor. Despertar y así mirar. Tan vacío tu lugar, es tan duro el saber que sin ti, que sin ti no habrá querer. Yo me alejé de ti sin saber que iba a sufrir, pues mi forma de vivir sin que estés va a sucumbir. No hay sentido si no estás ni siquiera un porvenir porque lejos sin tu amor hay angustias, hay angustias y dolor. No hay sentido si no estás ni siquiera un porvenir porque lejos sin tu amor hay angustias, hay angustias y dolor. Buenas noches, amiguitas y amiguitos. Ya estamos dentro de mi sección literaria que es un espacio de cultura que llega a ustedes a través de YouTube y Facebook. Gracias por suscribirse a mi canal de YouTube. Ya estamos en 700. No he checado, pero ayer estábamos con 6 para 700. Gracias porque así apoyan a este poeta humilde, este poeta de Zaguayo. Gracias, amiguitas y amiguitos. Este poema, esa petición de la señora Angélica de Ciudad Madero, Tamaulipas y con gusto, poema que les guste, pídanmelo. Hagan su comentario y yo con gusto lo voy a decir. Hermosa Guadalupe Más linda que la flor Te quiero mucho y sufre Ay, entrégame tu amor Pues sabes, me haces falta Y extraño tu pasión Tu cuerpo encendido Ay, volcán en erosión Tú sabes que te amo Lupita, por favor Ya quiero estar contigo Regálame Regálame este honor Mis noches son muy frías Mis días de exolación Pues sabe, Guadalupe Que asufre Que asufre el corazón Esposa, yo te quiero Mi ola de la mar ¿Por qué no me permites Que yo te Te vuelva a amar? Contigo soy feliz Cuerpo de emperatriz Cuerpo de emperatriz Tu cara tan hermosa Envidia de la diosa Ya ven, dame tus labios Con todo tu querer Que yo sabré quererte Hermosa Hermosa y gran mujer Gracias amiguitas y amiguitos Porque Ven mi sección literaria Claro que sí Vamos a la sección musical Con este Ilustre profesor de la Ciudad del amor La hierbabuena La hierbabuena Michoacán Híjole No quiere No quiere Mandarnos la Este Youtube Claro Claro que El cuatro vidas Qué suerte Mi profesor Cuatro vidas Híjole Y está vivito Para bien Del poeta El saguayo Chiquilla Qué hermosa eres Tú lo sabes Que me encantan Tus labios Ay, ay, ay Bonita Ay Tu cara Tu cinturita Y sufro Sufro Voy a contarles A ustedes Mis cuatro vidas Todavía yo no nacía Y la muerte me seguía En mi primera experiencia Caí en lo hondo de un polo de sol Mi mamá se fue hasta abajo Con cuatro meses de brazo En la segunda ocasión Yo andaba en los doce años Y el caballo que montaba Se desbarrancó a lo gacho Gracias, padre mío Por permitirme vivir más Ay, 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 profesor Saludos para el yuca Para Reina Para Lupita Pineda Allá en Bell Garden, California Avanzando y avanzando Por la vida de repente Yendo en mi bicicleta Me arrolló una camioneta Habían pasado treinta años Cuando me fui a Guanajuato Y al bajar del cubilete Tome un trágico accidente Y a la vida que me queda Es una vida prestada Pues ya he vivido cuatro Y aquí termino el relato En la música que llegó Para quedarse Escuchamos al profesor Luis Moreno Luceñor Que nos interpretó Esta bella melodía El cuatro El cuatro vidas Bien, pues gracias Porque nos ven Saludos Que tengan una feliz noche Y hasta la próxima